La producción de papas nativas siguen siendo cultivadas en los Andes de nuestro Perú, en las zonas más altas de la sierra. Los suelos más recomendados en el cultivo de papas son los de textura liviana, es decir, francos, francos arenosos, suelos aireados, ligeramente ácidos, con buena profundidad y capacidad de retención de agua. No son recomendados aquellos suelos muy pesados como los arcillosos ni terrenos con una alta inclinación ya que hacen más difíciles las labores culturales y son susceptibles a la erosión. La preparación del suelo corresponde a las siguientes actividades. Arada y cruza Se requiere de una arada profunda con tractor, yunta o pico. Se debe realizar al menos dos meses antes de la siembra, con el fin de que las malezas residuos vegetales se descompongan y disminuir presencia de plagas en el suelo. Seguidamente se debe realizar dos a tres cruzas con la finalidad de romper los terrones grandes y obtener un suelo bien mullido para un buen brotamiento y desarrollo de la semilla, además de evitar un lugar donde pueda esconderse el gorgojo de los andes. Surcado Esta labor se realiza el mismo día de la siembra para mantener la humedad del suelo. La dirección debe ser en sentido opuesto a la pendiente. De esta manera evitar el arrastre del suelo por efecto de riego o fuertes lluvias. El ancho de los surcos varía entre 1 a 1.20 metros de distancia y de 30 a 40 centímetros entre plantas, dependiendo de la variedad y objetivo a sembrar. Generalmente las variedades nativas requieren mayor distanciamiento que las variedades mejoradas. Preparar de forma adecuada y oportuna permitirá obtener los mejores rendimientos al momento de la cosecha.